Una simple muestra de orina puede ayudar a diagnosticar enfermedades autoinmunes de los riñones, la diabetes o infecciones urinarias. Esto es Salud en Sonson TV Noticias, gracias a la IPS Santa Mónica. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. El análisis de orina es una prueba diagnóstica que se utiliza con mucha frecuencia en la medicina y que consiste en recoger una pequeña cantidad de orina para después analizarla en el laboratorio. Gracias a ella se puede obtener información que ayuda al diagnóstico de patologías habituales o urgen. Parcial de orina o también llamado citoquímico de orina es un examen físico químico y de sedimento urinario que se le hace a la la muestra de orina que es tomada, puede ser tomada de muchas formas, pero generalmente la forma como más común, podemos decirlo así, y la mejor es por micción espontánea de la primera orina de la mañana. Sirve para determinaciones de afecciones renales y también sirve para el seguimiento a diabéticos. Y para detectar también infecciones urinarias. Si este examen es un examen de rutina, es muy común que los médicos lo manden a personas adultas, jóvenes, incluso a niños. Para obtener un resultado veraz de este examen de laboratorio, se deben tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de tomar la muestra. Tiene que ser tomada en un frasquito estéril, regularmente se consigue en una farmacia o en el laboratorio clínico donde la persona se va a practicar el examen, también se puede conseguir. Se debe tomar de la primera orina de la mañana, es decir, de la primera vez que usted va a orinar en la mañana, ¿cierto? Y debe tomarse preferiblemente, después de que la persona se haya bañado, para evitar la contaminación por microorganismos que se encuentran en la parte uretral o en la parte anal o por flujo vaginal. ¿Qué debe hacerse? La persona debe descartar en el baño la primera parte de la micción, para que esta primera parte de la orina barra con esos microorganismos que están ahí, que pueden contaminar la orina. Y luego ya como de la parte miccional, del chorrito de la mitad, se recoge en el tarrito estéril y se tapa bien y se trae al laboratorio clínico. Si la persona lo toma en un tarrito estéril, pero le pone una bolsita y luego la tapa como, o sea, la persona intentando que no se le riegue la orina, este procedimiento también puede contaminar la muestra, entonces no podría procesarse, porque la idea es que la muestra de orina esté lo más limpia posible y libre de microorganismos, libre de suciedades. La muestra, una vez recogida, se tiene que transportar al laboratorio en un tiempo no superior a dos horas tras su emisión. Cuando no sea posible el transporte dentro de este intervalo de tiempo, la muestra se tiene que refrigerar a 4 grados centígrados. ¡Gracias!